Música Si tuviera que... Que describirlo de alguna manera diría que es una persona extremadamente creativa. No solo como escritor, sino como... Oírlo hablar es un espectáculo. Está dando un espectáculo. Hace cine, escribe letras, estaba trabajando en una ópera. Es una persona que está perpetuamente creando. Y bueno, entonces, pero esa originalidad que tiene, porque es una persona muy original y es un escritor muy original además, lo hace casi inaprensible porque él se toma todo su tiempo, todo el tiempo de sus libros. Por ejemplo, el libro Uruguayo de los Muertos, que es un libro supuestamente bastante autobiográfico, para contar su vida. Lo que se puede decir es lo que todo el mundo, bueno, lo públicamente sabido, ¿no? Es una persona que nació en México, vivió en Perú, pero bueno, es mexicano, vive en México. Que le gustan mucho los perros, que vive rodeado de perros, que es sufí, que viaja mucho, pero que también tiene épocas donde se concentra a escribir. Y a inventar proyectos a veces muy extraños en otros países, realizaciones. O sea, es un gran fotógrafo además, muy original también como fotógrafo. Y que él lo consiguiera todas esas actividades es escribir. La fotografía, el cine, lo que sea. Esas son otras maneras de escribir. No sé si es una pulsión así escribida todo el día, no sé. Bueno, era en una época. Pero es lo único que me ha acompañado a lo largo de la vida. O sea, no hay nada, ninguna acción, acto, sea agradable o no agradable que me haya acompañado. O sea, sí, no sé. Cualquier cosa dura un tiempo, un tiempo muy concreto, pero la escritura está ahí, presente. O sea, me despierto, me siento, no me doy cuenta. Porque siento que cuando me dé cuenta, voy a advertir lo absurdo que es también. Entonces trato de tenerlo ahí presente, sentarme, obedecer. Y estar en este lugar, pues que es al mismo tiempo horrible, al mismo tiempo maravilloso, al mismo tiempo que me da una flojera impresionante, una pereza increíble, al mismo tiempo un entusiasmo, no sé, pulpa. Sobre todo eso de la culpa es muy perjudicial para mí, ¿no? Porque de pronto me quedo, no sé, un día sin hacer cosas concretas en la vida diaria, así tipo muy elementales. Así comprar el pan, comprar un jugo, pagar el agua, no sé. Y eso me sirve como para no sentir que pierdo el tiempo. Sí, sí, hay una culpa muy grande en la escritura y al mismo tiempo un orgullo muy grande. O sea, es una culpa que es absurda. Sé que es más importante escribir que para mí, ¿no? Que salir a hacer una fila de comprar pan, ¿no? Pero a veces necesito hacer esa fila, ¿no? Para sentir que, ah, no, el día no lo desperdicié, ¿no? Compré dos panes y una barra de mantequilla. Entonces ya con eso, con eso como que cumplo con una especie de cuota, ¿no? Que yo me autoimpongo, ¿no? Con la propia realidad, ¿no? Por haber osado perturbarla de alguna manera, ¿no? Un libro me atrapa, ¿no? Y de pronto estoy un día completo, ¿no? Un día o dos días, ¿no? Leyendo y de pronto es una culpa la que tengo, ¿no? Es pésimo, ¿no? O sea, de verdad me siento mal, mal, mal. Sabiendo al mismo tiempo que no tengo por qué sentirme mal, no tengo ninguna obligación de hacer nada. O sea, yo ya logré, digo, hace ya muchos años logré escribir solamente, ¿no? O sea, pero solo lo logré porque lo quise hacer, ¿no? O sea, no lo logré porque nunca esperé nada del otro, ¿no? Entonces yo escribí desde siempre y logré en cierto momento decir yo solo voy a escribir y no voy a hacer absolutamente nada más en la vida que no me plazca, ¿no? El discurso desde el libro, ¿no? El discurso desde el libro, ¿no? Eso es lo que yo quiero, que el discurso sea libro y que yo no esté. Pero curiosamente ocurre al revés. Mientras más quiero desaparecer, más estoy presente. Es muy curioso. Y debe ser por la cantidad de tu producción. Pues, no sé. ¿Pero qué importa? Al contrario. Porque la cantidad de la producción también te puede sepultar, ¿no? Sepultado en libros, ¿no? Sí. También muy interesante porque, por ejemplo, ¿quién produce más? Bueno, digo, no más. Obviamente yo no produjo tanto tampoco. Aira produce más. Pero Aira, pues, no está en el presente, ¿no? Esos son los libros los que están presentes. Entonces, Aira y logró lo que yo quería lograr, tal vez. Yo creo que Aira también es visible. Creo. ¿Él como persona? Sí, es visible. Sus costumbres. Yo lo único que sé es que va a un café ahí en Flores y a su mamá. Son muy amigos de la mamá de Aira. Aira una vez fue a mi escuela de escritores que tengo en México. No a enseñar, sino a hospedarse, ¿no? Porque funciona en un lugar de escritores perseguidos del mundo. Aira no está perseguido, pero hay un lugar para artistas, ¿no? Que estuvo una semana en México allí. Y lo veía todos los días, ¿no? En la que tenía la escuela. Y nos saludábamos. Y no teníamos nada más que hablar. Estábamos así, no, hola, ¿qué tal, qué tal? O sea, nunca fue muy curioso, ¿no? Nunca pasamos el saludo a lo largo de toda una semana, ¿no? Porque él estaba haciendo prensa, algo así, de un libro que publicaba en México. Y lo veía todos los días, todas las horas, de una manera muy educada, ¿no? Y de quien sí me hice amigo fue de su madre, ¿no? Que su mamá es un personaje impresionante. Más personaje que el propio Aira, ¿no? Que lo primero que me dijo fue, ¿y usted en México lee Aira? Dijo, bueno, sí, yo lo leo, ¿no? Me interesa mucho. ¡Ay, qué suerte! Porque en Argentina nadie lo conoce. Esas son las palabras de la... Así como se presenta la mamá de Aira, ¿no? Dice, pobre de mí, mi hermano músico, mi... Yo, escritora, mi hermano pintor, y mis hijos, nadie. Nadie tiene talento, nadie sacó lo que yo tengo, ¿no? Una cosa fabulosa. Yo creía que era una invención del propio Aira y de Arturo Carrera, ¿no? En esa invención de Coronel Pringles, ¿no? Que ya sabes, ¿no? Que no es un escritor argentino, es un escritor de Coronel Pringles. Empecé a tener una invención también la madre, pero ¿no? La conocí y salen muchos libros. Estamos encerrados en monopolios editoriales, ¿no? Que, pues, no leemos nada, ¿no? No podemos leernos entre nosotros. Esto, aparte, no es ninguna novedad. Y no quiero repetir lo mismo, ¿no? De que tenemos que hacer lectura de mochila. Bueno, ya no. Hacía, ¿no? Cuando era mochilero. De venir a los países, ¿no? Y empezar realmente a descubrir quiénes son. A mí se me corta esto con Lebrero, ¿no? Porque fue el último viaje que hice a Montevideo, ¿no? Antes de que Lebrero saliera, ¿no? Con este libro de la novela luminosa, etcétera, ¿no? Antes que pasara eso, ¿no? Fowill, vine con Fowill. Fowill justamente fuera un promotor, ¿no? Del trabajo de Lebrero. Y él quería, ¿no? Que saliera, ¿no? De las pequeñas editoriales uruguayas donde estaba publicado. Pero vino a hacer como buscar, ¿no? Textos hablaba con la viuda, etcétera. Y también, pues, quería que yo consiguiera, pues, la mayor cantidad posible de textos de Lebrero. Pero ahí se me corta la línea. Y sigo el trabajo así contemporáneo. Es el de Dani, ¿no? Dani Umpi, que es mi amigo. Y bueno, y admiro tanto. Y es ya... Aparte, me encanta el todo, ¿no? Así como un todo, ¿no? Que no podría definir, ¿no? Y a pesar de tener un trabajo distante, ¿no? De... En cuanto a forma, ¿no? De manera formal, no sé. A Onetti, no sé. O a Félix Berto, no sé. Pero yo creo que la chispa esa que está abajo, esa locura, esa... Ese transgredir, ese, ¿no? Que no importar nada, ¿no? Está presente, ¿no? Él también, también, creo yo, lo... Obviamente, lo pongo dentro de esa... De esa tradición, ¿no? Este Marosa, este... Eh... Dani, pues Dani, sí, Dani. Y que sigue escribiendo, ¿no? Sigue escribiendo cuando canta, cuando se disfraza, cuando... Cuando se transforma, cuando se... Cuando se... Cuando es él y cuando no es él, también, ¿no? Y justo estuve con Ida Vitale la semana pasada y le dije... A Ida acabo de decir que... Que Austria... Que Uruguay me hace acordar mucho a Austria, ¿no? Y Ida me dice, pero ¿cómo, cómo? ¿De dónde, no? Así, sentía que, no sé, los cafés, no sé qué pensaba. No, que históricamente, ¿no? La mayor cantidad de escritores interesantes, ¿no? Geniales, muchos de ellos, ¿no? En el menor territorio, ¿no? Es un territorio mínimo, ¿no? Una población mínima, ¿no? Y la cantidad porcentual de buenos escritores es fantástica, ¿no? Tengo una respuesta que es para que... Que justamente los uruguayos me pregunten, ¿no? Por eso le puse ese nombre, para que los uruguayos me pregunten por qué se llama el libro Uruguay de los muertos. También tengo otra respuesta que tiene que ver con la admiración que tengo a la narrativa, digo, a toda la tradición de narrativa de poesía uruguaya, ¿no? Pero yo lo que creo que funciona... Bueno, y también a esa nostalgia, ¿no? O sea, utilizando con... O sea, haciéndole un símil con el libro tibetano de los muertos, ¿no? Este... De las... Las instrucciones, ¿no? Para... Para morir, ¿no? Para no estar y estar y no estar, ¿no? Que es un poco lo... La idea que me dejó esa visita fugaz que hice hace unos años, ¿no? Con Fowell, ¿no? Este... Buscando los pasos de alguien ya muerto, ¿no? Que era Mario Lebrero, ¿no? Entonces, había como esas... Como instrucciones, ¿no? Para poder encontrar el... El aura, ¿no? De... 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 De autores, ¿no? Porque, claro, Fowell estaba interesado en Lebrero, pero estaba interesado también en Marosa de Giorgio, que acababa de morir también hacía poco. O sea, era como... Encontrase una... 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 Una ciudad... Fantasmal, ¿no? Este... Perdida en un tiempo extraño, ¿no? Que uno no sabe si es el futuro, ¿no? Si sería la sociedad perfecta, ¿no? Que es lo que ahora en este viaje me... Me ayudó a... A entender, ¿no? Porque es muy fácil... Escuchar, no sé, tú lo debes haber oído, ¿no? Este... Ciertos... Eh... Comentarios acerca de Montevideo, ¿no? Decir, ah, una ciudad que se quedó en el tiempo, ¿no? Una ciudad que... Es como vivir unos años cuáles, no sé, etcétera, ¿no? Eso como un lugar común, ¿no? Pero entonces... A mí... Todo al revés, ¿no? O sea, decir, bueno, esta es la ciudad del futuro, O sea, perfecta, ¿no? O sea, es donde... A la cual el mundo debería de aspirar, ¿no? A este lugar, este... Con una identidad... Que la propia identidad sea también el... Este... Este tiempo que pasó, o que está por pasar, o que está detenido... Detenido... Hay otra ciudad que me hace acordar a Montevideo, este... Tel Aviv, ¿no? Tiene... Tel Aviv también tiene mucho... Mucho que ver, ¿no? Y aparte que se adrede, ¿no? En Tel Aviv, ¿no? Este... Mantener ese... Ese espacio como medio brumoso, medio que es y no es, ¿no? Y sobre todo, bueno, aquí en la parte de la ciudad vieja, etcétera, ¿no? De que... Que sí se arregla y no se arregla, y hay partes que sí están reconstruidas y no... Y uno dice, ¿no? Cuando yo vengo y veo y digo, pero no, por favor, ¿no? Que no caigan, ¿no? Por favor, que no se caigan en esas remodelaciones tipo Cartagena de Indias, o no sé, ¿no? Que es así como una especie de postal, ¿no? Que de pronto que es muy fácil sería esa ciudad, de pronto, volverla como un... O el viejo San Juan, no sé, ¿no? Volverla así como un centro turístico, ¿no? Aprovechando la maravilla de la arquitectura, la maravilla de... De las calles, de los árboles, ¿no? De los árboles esos que nos hacen estornudar tanto en esta época, ¿no? Pero que son de una belleza impresionante, ¿no? Esa nostalgia, ¿no? Pero entonces así, quedarse así, pero no quedarse en el... No es el pasado, yo creo que es el futuro, ¿no? Es como una especie de espacio, habitantes, ¿no? Con una relación, ¿no? Lo suficientemente lógica para que cada quien pueda, pues, no apartarse del todo. Sin embargo, estar presente y no estar presente, ¿no? ¿Cuántos libros tienes, Mario? Yo he perdido la cuenta, Margo. Eres un pedante. Dijo haber detectado casi de los orígenes de su oficio una inquietud constante por escribir sin escribir. ¿Cómo le haces para escribir sin escribir? Cuéntame. No sé, es una pregunta, es una hipótesis. ¿Es una hipótesis o...? Yo te doy una pregunta, contéstamela. Pero no lo sé, por eso yo lo estoy planteando así, por eso doy una conferencia para que la gente, cada quien, se imagine lo que es escribir sin escribir. Yo me imagino que es escribir sin usar las palabras. ¿Entonces con aullidos? No, usando cámara de fotos, gente. ¿Entonces te quieres dedicar al mundo de la imagen? No, yo siempre seré un escritor, soy y seré un escritor. ¿Sin palabras? Sin palabras. Sin palabras, sí. Ajá. Exacto. De lo no dicho. De lo no dicho. Del vestigio. Del vestigio. De la falta. De la ausencia. Premunido de palabras. Premunido. Oye. Margo, premunido se dice, estás bien, es correcto. ¿Tú crees? Lo buscamos en el diccionario de la academia. Vamos a buscar, sí. Vamos a buscar. Es mala la academia, pero lo buscamos si quieres. Está ahí. Bueno, muy bien. Tú que eres miembro de la academia, tienes que saber, Margo. Bueno, no puedo saber todas las palabras que hay en el diccionario porque sería yo demasiado. Solo Monsiváis o José Emilio Pacheco lo sabe, yo no. Premunido, pero Margo, pero tú no eres un almacén de ideas. No, de ideas no. Tú eres una forma, tú eres una forma de razonar. Ay, qué raro. Ya estás, este, medio, demasiado, este... Una alumna es un cuento, en la Escuela de la América de Escritores, una alumna hizo un cuento muy malo, malísimo. Este... Y, entonces, cuando se hacen cuentos malos, ¿no? Yo pregunto por qué se hacen los cuentos malos, ¿no? Y, de pronto, muchas veces, la mayor parte de veces, porque, pues, el que escribe no tiene experiencias distintas al que no escribe, ¿no? De pronto, lo que hay detrás es algo fantástico, ¿no? Entonces, pero, ¿por qué lo que me estás contando tú ahora no lo escribiste, no? Y era que esta chica tenía, que es una amiga, ¿no? Este, tenía una rata que iba en su hombro siempre, ¿no? Una rata maestrada, ¿no? Con un anillo, un anillo y una cadena, la rata aquí. Porque para ir a la universidad no podía con la cantidad de gente del metro de México. La gente del metro de México lo usan cada día seis millones de habitantes, ¿no? Entonces, ahí dos horas pico, etcétera. Entonces, ella subía al metro con la rata en el hombro. Entonces, nadie se la acercaba, nadie la toqueteaba, ¿no? Que era su problema. Entonces, ella iba con la rata, ¿no? Era como genial, me pareció la idea. Y dije, wow, no puede ser, pero ¿por qué no lo escribes, no? O sea, un cuento sobre eso, no sé, un texto, ¿no? Cuento, no sé ni qué será un cuento, pero bueno. Y entonces le pregunto, ah, sí, bueno, se acabó la historia, ¿no? Y entonces me dice, ¿y qué le pasó a la rata? Le pregunto después, ¿no? Y me dice, ah, no, es que mi hermano no la quería, la rata. Entonces, un día que yo estaba durmiendo, porque la rata me adoraba y salía, siempre estaba en mi hombro, no sé. Y un día que yo estaba durmiendo, mi hermano puso a hervir una olla de agua y metió a la rata y la tiró y la tapó la olla, ¿no? O sea, de pronto así como, ah, o sea, te quedas así totalmente insólito, ¿no? Esos relatos que están en todas partes, ¿no? Pero que muchas veces no se pueden escribir, ¿no? Entonces, a veces yo me pregunto, ¿no? ¿Por qué no se pueden escribir esos relatos, no? O sea, se cuentan, ¿no? Escuchas, ¿no? Ni siquiera los escuchas, porque ni siquiera, o sea, existen solamente cuando indagas, ¿no? En este caso era indagar, ¿no? A partir de un cuento que no me había gustado mucho, y por qué escribiste eso, y la rata, y la rata, y todo empieza a cobrar como una suerte de lógica lineal, una lógica como de para niños de 10 años, ¿no? De una cosa lleva a otra, lleva a otra, lleva a otra, ¿no? Y de pronto terminas tú con una olla de agua hirviendo, con una rata maestrada que cuidaba a la hermana. O sea, es una historia complicadísima, ¿no? Cuidaba a la hermana de que los tipos en el metro no le hicieran cosas, porque el metro de México es muy, después como muy metrosexual, es así como tenemos el metrosexual. Y aparte, no sé si sabes que hay vagones, ¿no? Para hombres y mujeres, ¿no? Es así como están separados. Porque hay mucho acoso, mucha violencia. Sí, sí, entonces a ciertas horas los tres primeros vagones son para mujeres, ¿no? Y paralíticos, una cosa así. Entonces los paralíticos sí pueden hacer cosas, ¿no? Impropias en el metro, me doy cuenta. Y el último vagón, que ahora hubo toda una polémica, se usa también como para prácticas sexuales, ¿no? Son vagones larguísimos los metros, ¿no? Entonces, pero entonces ahora cerraron el último, ¿no? Pero entonces, claro, la gente decía, bueno, pues si eran el último, pues entonces será el penúltimo, ¿no? Y entonces así al final van avanzando, ¿no? Entonces hubo una cosa que me pareció curiosísima, ¿no? Porque sí habían decidido las autoridades de la ciudad, ¿no? Cerrar los últimos vagones del metro porque pasaba cualquier cosa sexual, ¿no? Cosa que, bueno, si quiere la gente, ¿no? Digo, la gente iba al último vagón para ex profeso, ¿no? Y ya se sabe, ¿no? En ciertas líneas, ciertas horas, que el que va a ser el último vagón va para buscar tener relaciones sexuales, ¿no? Y entonces una demanda de los derechos humanos pidiendo, o sea, quejándose que esa era discriminación, ¿no? Haber cerrado el último vagón. Entonces los dos primeros vagones del metro son para que las damas se mantengan puras, ¿no? El último vagón es para que quiera hacer lo que quiera, ¿no? Y en el intermedio también está muy mal visto, ¿no? Que una mujer entre al vagón del centro, ¿no? Porque entonces ya todo el mundo dice, bueno, pues entró aquí, ¿qué podemos hacer? Es una sociedad muy clasista, muy machista, o sea, es con muchos problemas, pero sin embargo hay como una suerte de equilibrio sutil, interno, ¿no? Que hace que eso no se desborde, ¿no? Porque siempre digo, bueno, ¿cuándo va a empezar el caos real, no? De poder mantener a 25 millones de personas viviendo y utilizando los mismos servicios, ¿no? Es que yo escribo como por escenas, ¿no? O sea, yo entro a esa como cápsula, ¿no? Que es la escritura, sin saber nada, sin llevar nada de fuera, ¿no? Veo qué pasó el día anterior, ¿no? Como si fuera de otro, ¿no? Y estoy ahí, no sé, dos, tres horas, no sé. Y salgo de ahí y no me llevo nada tampoco, ¿no? Yo que estoy en contra de las etiquetas. Imagínate que yo me pongo a mí mismo una etiqueta. Si no permito que el otro me la ponga, ¿no? ¿Por qué sentiría yo? Si yo supiera, ¿no? Si tuviera esa respuesta, yo creo que sería el origen del fin, ¿no? O sea, si yo llego a saberlo, es porque ya acabó, ¿no? O sea, porque justamente lo que hace posible que continúe la escritura es no saber qué cosa es lo que va sucediendo, ¿no? Todo se hace en el momento sobre, o sea, siguiendo ese impulso que he tenido a lo largo de la vida de escribir y las cosas aparecen. Y después, obviamente, hay todo un trabajo posterior, ¿no? Para darle una razón de ser a eso que surge y hacerlo transmitible al otro, ¿no? Entonces, nunca leerás un texto tal como fue escrito, ¿no? Que es algo bastante obvio, pero hay muchos lectores que incluso piensan que como fue escrito, como están leyendo, ¿no? Y yo trato de volver, de dejar de ser un autor, ¿no? Y me pongo a corregir, a quitar cosas, ¿no? Sobre todo hay una desescritura bárbara, ¿no? Eso es lo más, creo yo, este... Bueno, sí, eso, soy un desescritor. Esa es la etiqueta. ¡Gracias por ver el video!